Música Mi función en el gabinete es mostrar un poco lo que es la carrera de diagnóstico por imágenes, las distintas modalidades de diagnóstico que se efectúan, las cuales se le van a enseñar a los alumnos de esta facultad. Hoy queríamos mostrarles un poco de lo que ellos realizan durante sus prácticas, por eso habrán visto que hay una sección o sector de administración de medicamentos, está el sector de atención del sujeto, adulto y pediátrico, y luego hay un sector destinado al control de depresión, y el sector que consideramos el más importante, que es el lavado de manos, por lo que implica, como enfermeros en realidad, en cuanto a la prevención de las enfermedades infecciosas, algo tan simple como el lavado de manos, por eso también decidimos ponerlo dentro de la muestra. Es un trabajo que se hizo hace unos años, de limpieza y desinfección de tanques, y del estado de limpieza y de calidad de los tanques en diferentes escuelas de la ciudad, a nivel céntrico y a nivel rural. También la otra exposición que hay ahí al lado, en el laboratorio acá en conjunto, es el de una comparación que hicimos de unas bolsas comunes de polietileno y otras bolsas reciclables de polietileno biodegradable. En este sector se puede ver partes del proceso de potabilización de agua mediante pequeños dispositivos mecánicos que se han generado acá en la facultad, también, que son todas disciplinas, digamos, o todas cosas que puede hacer un licenciado en suelo ambiental, ¿no es cierto? Fuimos primero a un aula donde dejamos todas las cosas. Después pasamos a un aula donde nos mostraron videos que trataba algo de vial, de educación vial, y después pasamos a, fuimos y bajamos y vinimos a este recorrido que pasamos cada vez en distintas cosas y pasamos por un lugar donde veíamos que un doctor castraba un perro. Que agarraron y pusieron el, o sea, le enseñaban a cómo hacer el bebé, cuando el bebé, creo que cuando el bebé se atraganta o algo así, sí, y que cómo agarrar y cómo hacer cuando... Para que se reanime. Que se reanima. Quintisito y sexto. ¿Cuintisito y sexto de dónde? De la ciudad. De la ciudad. ¿De qué ciudad? De la ciudad. Bueno, hasta ahora se van desmayando tres nomás, que va a estar re bien porque van ingresando mucho más. Y no, los chicos más chiquitos son los que más preguntan, es la vesícula, es el hígado. Cuando están muy expectantes, entran, les llama la atención ver el simulador del parto, el instrumental que usamos. A mí me parece que es muy bueno, muy interesante y sobre todo desde pequeños, que ellos empiecen a formarse en lo que es la salud sexual y reproductiva de la mujer y del hombre, porque ellos hacen preguntas, ellos saben, tienen información de otros lugares y está bueno que la información sea de calidad. Lo primero que te preguntan es si son huesos de verdad. La verdad que sí, que estudiamos con material real y la mayor cantidad de preguntas de los chicos es en realidad qué es lo que hacemos los kinesiolos, si podemos trabajar con chicos, con abuelas. Los más chiquitos, primero, les interesa mucho que les expliquemos qué es lo que vemos en la imagen. Entonces, un poquito le hemos mostrado los distintos órganos y le hemos enseñado a que ellos visualicen dentro suyo la posición de esos órganos. En cuanto a los niños, lo que procuramos es que ellos son los primeros en transmitir a sus familias la concientización, en preparar una huerta, en trabajar y comer saludable. Por eso apostamos mucho este año a que también vengan las escuelas a conocerlos. La gente responde muy bien, la comunidad siempre está abierta. Y lo interesante de esta jornada, de estos encuentros y de unir fuerte, fuerza, porque la red sería así, sería Centro Oncológico, Facultad de Ciencias de la Salud, Municipalidad y todas las personas que participaron hoy es re importante, porque cada uno aporta desde su complejidad o desde su disciplina y que en lo que en definitiva se quiere llegar a la comunidad. Porque al ser una universidad pública, gratuita, creo que uno tiene que devolverle en cierto modo a la sociedad lo que nos brinda para poder estudiar. Entonces, considero que el hecho de que mostremos lo que hemos hecho durante toda nuestra formación y lo que están haciendo actualmente los alumnos, me parece muy gratificante de poder devolverle a la sociedad, y que no solamente participe la facultad, sino que sean todas las instituciones que hacen o que están relacionadas con el sector salud. Que operaban una perra, que nos enseñaban cómo sacar a los bebés, y vimos un video también, de cómo lo operaban. ¿Y eso en hospital? ¿Ahí se veían los órganos o no en los videos? Sí, te daba de rato, te daba miedo. El estómago, los intestinos. El estómago, los intestinos.